Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Huérfana del calor de los comunicadores sociales capitalinos, pero aún así, el Colegio de Periodistas de Honduras realizó hoy un plantón en las afueras del Poder Judicial para exigir la derogación del artículo 335B del Código Penal La reforma la aprobó cuatro meses atrás el Congreso Nacional lo que abrió una polémica entre los comunicadores y autoridades del gobierno que con estas reformas pretenden callar a dos o tres periodistas que critican abiertamente la corrupción y hasta le agregaron a este artículo la apología del terrorismo, que es un delito grave Lo cierto es que la idea del CPH es pedirle a la Corte Suprema de Justicia que admita diferentes recursos legales presentados contra ese artículo porque es violatorio a la libertad de expresión La iniciativa fue aprobada a finales de marzo, principios de abril y ya se cumplen más de cuatro meses de estar en vigencia esta disposición que criminaliza la labor de los periodistas Vemos que no ha habido voluntad política, no ha existido la menor voluntad en el Congreso Nacional de derogar este artículo, de modo que el papel le corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia como alto tribunal de justicia en el sentido de proceder a declarar la inconstitucionalidad y por ende la inaplicabilidad del artículo 335 Prácticamente fue un plantón en familia, aunque se agregaron voluntariamente los miembros del Colegio de Abogados de Honduras porque desde todo punto de vista es violatoria la libertad de expresión, siendo este un derecho para todas las personas No es la primera ni será la última convocatoria del Colegio de Periodistas que no es respaldada masivamente por sus agrimiados debido a que mantienen un vínculo estrecho con el gobierno y no es del agrado de los comunicadores porque más parece que son activistas y se trata de un arreglo como del compadre hablado Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejí en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado ¡Hey! Todos ustedes en sus oficinas, adivinen dónde estoy almorzando ¡Claro! ¿Dónde más? ¿Estos? Estos son los Hot Combos, la mejor forma de arrancar la semana ¡Que va todos los días a toda hora! ¡Claro! ¿Qué quieren? Mira, aquí hay de todo, ¡vengan! Hot Combos, 6 deliciosas opciones para todos los gustos a solo 99 lempiras, de lunes a viernes durante todo el día Apetitosos y económicos Hot Combos, solo en Pizza Hut ¡Hazlo en grande! Pizza Hut presentó la noticia más importante del país